¿Dónde está tu padre? ¿Para qué lo busca? Necesito que lo busques y le diga que necesito que me mantenga. ¿Mantenerla? Pero usted no está como muy grandecita ya para eso. Dime una cosa, ¿está aquí o no tu padre? No está aquí, pero en caso de que estuviera, no lo buscaría. Porque como que para mantenerla a usted. Usted no se ve el tamaño. ¿Usted puede trabajar? Sí, mi amor, pero estoy pasando por una situación en estos días y necesito que me mantenga. Pero como no está aquí, la voy a esperar allá adentro. Con permiso. ¿Y qué tiene mi padre que ver con su situación? No te preocupes. ¿Pero? ¿Y esta mujer en mi casa ahora? ¿Cómo que la mantenga? ¿Será mi padre esposo de ella? Esta mujer verdaderamente es terrible. Mira, no se sabe realmente qué se va a hacer con ella. Porque va donde el vecino Juan para que le dé alojamiento. Él le dice que no. Entonces mira la hora. ¿A dónde Víctor? Y mira lo tan mala costumbre que es. Que entra sin ni siquiera que le den el permiso ni que le aprueben si va a estar ahí o no. De verdad que yo no entiendo qué va a pasar con ella. Ay, pero qué calor está haciendo. Señorita, una pregunta. ¿Y los muebles de esta casa y el comedor y todo eso? No hay, pero adivine. No son problemas suyos porque usted no vive aquí. Ok. ¿Y la comida? Tampoco hay. Y para usted, mucho menos. Mira lo que te voy a decir. Baja de dos tonitos a tu voz. ¿Oíste? Porque te voy a decir una cosa. Yo voy a ser la nueva jefa de esta casa. Ya me acomodé en la habitación de tu padre. Y a ella la acomodé contigo. En tu habitación. Por cierto, qué desastre hay aquí. Parece que solo barras el frente de la casa. ¿Conmigo? ¿Ella? Ustedes ninguna de las dos se van a quedar en mi casa. Y usted no va a ser ninguna dueña de esto. Porque el dueño de esto aquí es mi padre. Exacto. Y tu padre es soltero. Y yo también. Así que ya verás. Déjame trabajar. Y verás cómo saldrán las cosas. Así que hazme el favor. Y ve a buscar comida, al colmado, no sé. O hacer algo. Porque aquí vamos a cocinar hoy. Y se va a limpiar bien esta casa. Así que acostúmbrate. La que va a cocinar es usted. Pero en su casa, no aquí. No, mi amor. Voy a cocinar aquí. Voy a ver qué hago con lo que encuentro en la cocina. Así que, como te dije. Baja de dos tonitos. Y adáctate. ¿Cuándo va a llegar mi padre? Ah, señorita. Disculpe. Pero, ¿por qué está así? Si debe de estar feliz que llegó su madre a casa. ¿Mi madre? Yo no conozco a esa mujer. Un momento. Pero, ¿cómo usted dice que no conoce a esa mujer? Si yo vi cuando ella llegó y entró sin que la mandaran a pasar. Una persona que haga eso es porque es su familiar o es dueña de la casa. Ah, pues, usted miró muy bien porque usted sabe que yo no le di permiso de entrar a la casa y más que mi padre no está aquí. ¿Y dónde está su padre? No lo sé, pero aún no llega. Y esa mujer ahora quiere, dice, que la mantengan y vino a meterse en la casa sin consentimiento. Mire, le seré sincero. Ella realmente anda haciendo eso con todos los vecinos por aquí. Y cuando se descuidan, está mudada en la casa de ellos. Y para vivir así, sin trabajar, sin hacer nada, tienen que tener un poquito de cuidado con ella. No, no vamos a tener ningún cuidado porque ella no se va a quedar mucho tiempo aquí. Desde que llegue mi padre, la va a tener que echar de patitas para la calle. Porque yo aquí no la quiero. Ni a ella, ni a su hija, que se le ve que son dos mantenidas. Bueno, está bien. Yo solamente quería advertirle sobre ella para que tenga cierto cuidado. Pero si usted cree que puede sacarla ahora mismo, sería lo recomendable. Para que la situación no se alargue y no tenga ningún tipo de problema con ella. Créame que si pudiera, ni siquiera la había dejado entrar. Pero entró sin permiso. Bueno, está bien. Entonces, espere que su padre venga y él que la saque de patitas a la calle. Eso haré. Discúlpeme. Bueno. Mami, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar aquí si aquí no hay nada de comer? No hay muebles, no hay comedor, no hay silla ni para uno sentarse. Cálmate, hija. Que después que llegue el señor de la casa, las cosas van a cambiar. Yo sé que él va a hacer una compra o va a hacer algo. Lo que pasa es que, como podrás ver, aquí no hay mujer más que la niña malcriada esa y sin educación. Así que yo estoy segura de que las cosas van a mejorar. Y pues, si no mejoran y él no intenta algo, pues nos vamos a otro sitio. ¿Cómo tú crees que vamos a vivir aquí? Mira todo el porbo, el sucio. Y tú sabes que soy alérgica a eso. Bueno, mi amor, fácilmente las cosas se hacen. Coge un pañito y empieza a despolvar. Para que cuando él venga se sienta contento y encuentre su casa limpia. Porque yo no entiendo qué es lo que hace esa niña aquí. Si no hace nada, está todo sucio, todo tirado. Así que, tranquila. Y ya verás, vamos a seguir buscando algo y vamos a cocinar en lo que aparece él. ¿Ok? Bueno, está bien. Gabriel. Yo te voy a hacer una pregunta. Simple y rápida. ¿Qué pasó? Dime, cuéntame. Explícame, ¿cómo fue que tú llegaste a meterte con esa mujer? Pero no sé de qué te metas hablando. ¿Con qué mujer? Con tu expareja. Ah. Con la última que tuviste. ¿Cómo llegaste a meterte con esa mujer? Explícame eso. Eso fue muy fuerte, mi hermano. En verdad, nosotros terminamos y ya simplemente yo no me cansé de ella. Porque es una mujer muy incompetente. A veces no quiere hacer nada. Era un poco a la casa. Y así por el estilo, pero... Y entonces, ¿por qué tú no viste eso desde un principio? ¿Cómo que qué pasó? Claro, tú me quieres decir con eso. Yo terminé hace tiempo con ella. Sí, pero ella anda ahí ahora. Casa por casa de cada vecino. Buscando, dije, que la mantengan. Pero yo no puedo creer eso. Porque yo la mandé a ella. Yo pensé que ella se iba para el campo. Bueno, no se fue para ningún campo. Te estoy diciendo que anda en el barrio. Casa por casa. Entrando, que la mantengan. Entonces, ¿nadie la anda soportando realmente? Yo no entiendo qué yo voy a hacer con esa mujer. Por eso yo me dejé de ella y la mandé con tu hija. Porque la hija de ella, yo no soy el padre de ella, ella es hija de otro hombre. No, yo lo sé porque la hija ya está bastante grande. Pero va por el mismo camino que su madre. Pero tú, como eras su esposo, eres actualmente su expareja. Tú debes de ir, buscarla donde quiera que esté, en la casa que se meta y sacarla. Ahora mismo, está donde Víctor. Y ella fue, llegó y entró sola. Sin que nadie le autorizara, le entrara a esa casa. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Hermano, a mí no me importa nada lo que haga esa mujer. Yo, ya yo de ella no quiero saber y ella que haga su diligencia ya. Pero es que tú tienes que entender que estás mal visto ya aquí en el barrio. Porque era tu expareja y la gente aún lo conecta a uno con otro. Cualquier cosa que pase con ella, también recae sobre tus hombros. Entonces, debes tomar algún tipo de acción. Yo no sé lo que pienso hacer, hermano. ¿Verdad? Bueno, yo cumplí con informarte y con decirte que está actuando demasiado mal. Y si tienes la posibilidad de hacer algo, hazlo antes de que sea tarde. Porque va a pasar una vergüenza a ella y tú también, cuando le pase algo a ella, que todo el mundo salga a señalarte a ti, ya sabrás. Con esto me despido. Mira, niña, te estaba esperando. Hágame el favor y no me vuelva a tocar. Ay, tú sí eres malcriada, muchachita. Al parecer, tu mamá no te dio buena educación. Oye, ¿no te voy a decir? Necesito que me pongas a calentar agua para bañarme. ¿Cómo? Ahora también se baña con agua caliente. Si usted quiere que le calienten agua, usted se va para su casa y se baña en su casa con su agua. Pues déjame decirte que no me voy a ningún lado hasta no hablar con tu padre. Lo lamento mucho, mi amor, pero ya te expliqué que seré la señora de esta casa. Así que ve a calentarme el agua que me tengo que bañar. Pues déjeme decirle que aquí no hay agua ni nada para usted. Y usted no va a ser ninguna señora de esta casa porque el señor aquí es mi padre. Bueno, mi amor, lamento informarte que desde que hable con él las cosas van a cambiar. Y si no me quiere calentar el agua, está bien. Me voy a acostar así, estar en la habitación de tu padre esperándolo, durmiendo la siesta. Y que no te guste que yo esté aquí. Lo siento, tendrás que acostumbrarte. Porque de aquí me voy yo solamente cuando me dé la gana. Ah, acostumbrarme yo a que ella esté aquí. Ella lo que no sabe es que cuando mi padre llegue, se va de patitas para la calle. Víctor. ¿Y usted cómo está, vecino? Muy bien, pero felicidades, que usted está mucho mejor que yo. Pero, ¿cómo así? ¿Qué usted quiere decir? Que vi que se casó y sobre todo que la vaca viene con un ternero. Su familia creció de un momento a otro. Disculpe, pero quizá usted esté muy equivocado. A lo mejor fue otro de los vecinos porque yo solamente vivo con mi hija y no me he cansado con nadie. Pero yo estaba pasando por su casa y vi que llegó una mujer con unas maletas y una niña. Es decir, que ya usted no tiene una hija, tiene dos. Pero usted está seguro que fue a mi casa porque yo no he invitado a nadie, ni siquiera ninguna parte de mi familia. En este momento ni siquiera tengo una novia ni nada por el estilo. Bueno, le estoy diciendo la verdad, a su casa. Pues yo sé dónde usted vive, no nos conocemos de ayer ni de dos días. Yo sé exactamente dónde. Allá llegó una mujer y entró tan siquiera sin pedir permiso. Y su hija a darle autorización. Entró con las maletas y luego la oí organizándose y su hija también. Y bueno, si usted no sabe quién es. No, pero la verdad es que no puedo creer nada de lo que me dice. Debo ir a casa a ver realmente si es cierto eso que usted me está diciendo. Porque la verdad estoy totalmente confundido. Mire que yo tenía la esperanza de que usted haya sido que le haya dado la autorización para que entre a su casa. Que quizás hubieran hablado fuera del barrio o en otra ocasión. Pero al parecer usted no tiene ni idea de lo que está pasando. Así es vecino. Y muchas gracias. Pero déjeme ir a ver si es tan cierto lo que usted me está diciendo. Está bien vaya para que se encuentre con esa sorpresa. Ya no es una sorpresa porque ya lo sé. Sorpresa es que él no sabe aún quién es esa señora. Y cuando él vaya, ahí se dará cuenta. ¿Pero qué es lo que haces niña? Echándote de mi casa de una vez por todas. ¿Y quién te crees tú por echarme de aquí? Ya te dije que no me iba a ir hasta que no hable con tu padre. Pues yo le dije que sí se va a ir. Y desde que mi padre llegue, sea más rápido todavía. Yo te dije que no me voy y no me voy. Sí te vas a ir. Inmediatamente de aquí recoge todas tus cosas y te me vas. Pues déjame decirte que no. Mejor estate tranquila niña mojada. ¿Qué está pasando aquí? Tu hija que es un poquito maleducada. Lo que pasa es que yo vine con mi hija para que usted, vecino, pues me mantenga por unos días ya que yo estoy buscando trabajo y dónde está y no tengo dónde quedarme. Y sé que usted es una buena persona y por eso vine aquí. Pero disculpe, ¿usted cree que esta es la forma de usted venir a una casa ajena a pedir que le den ayuda y que quiera hacer las cosas como por obligación? No. Lo que pasa es que su hija sacó todo y lo tiró aquí a la calle. Y por eso es que estoy aquí en esta situación con ella. Pero usted, ¿quién le dio permiso a entrar a casa sin mi autorización ni la autorización de mi hija? Yo lo siento por usted, pero en este momento todas esas cosas que tiene ahí, usted va a alargarse de mi casa, se va a ir y no va a volver por aquí. Porque yo no soy ningún esposo suyo ni nadie para tener que estar manteniéndola. Y esa no es la forma de pedir las cosas. Así es que lo siento. Vámonos. ¡Hija!